Royce Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo, sabes que nada de ti irá a cambiar Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Controlando tu mente El DJ gradino DJ, eres ya mozo Solo tenía 15 años Me hizo pensar que era mujer Salimos de una discoteca para un hotel Yo con ella, yo con ella conversaba Y se portaba toda mujer Cuando le pregunté su edad, se empezó a reír Yo que dentro pensaba Esa chica va a caer, caer, caer Pero no me imaginaba Que era su primera vez Era solo una niña y me enamoré Nunca pensé que la llegara a querer Era solo una niña y me enamoré Nunca pensé que la llegara a querer Era una niña jugada con juguete Y nunca pensé que de ella me enamoré Y es que ella andaba tan linda y nega Era una niña jugada con juguete Y nunca pensé que de ella me enamoré Y es que ella andaba muy despaparante Esca mozo, el DJ Te vas a marchar Ya yo lo presiento Tengo un dolor Dentro de mi pecho Si te quieres marchar No te detendré Yo no voy a impedir Tus sueños de mujer Abraza mi amor No lloremos más Quiero en tu despedida Amarte una vez más Ay, abrázame Que el tiempo Corre lentamente Cuando tú no estás Ay, bésame Sé que quiero Por primera vez Por primera vez No fui quien te llevó De niña a mujer Ay, ahora no sé Por qué Te vas a marchar Si te amo Ay, quédate Conmigo Sabes que te amo Desde niño Abrázame Abrázame ahora Quiero hacerte el amor Quiero que me lleves En tu corazón Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Abrázame amor Abrázame Hey Nos llaman la nueva sensación Es Carlos Y Alejandra Antes con tan solo un beso Tu piel erizaba Ahora no vale nada Antes te decía I love you Y tus ojos me hablaban Ahora te quedas callada Eras tú la que insistías Yo negaba tu noviazgo Pero tú me convenciste Y yo de tonto te hice caso Fuiste tú mi más grande fracaso Maldigo el día en que te conocí Me introduciste al amor Aunque sea por su rato Pero pensándolo bien Más hago yo en el baño Fuiste tú mi más grande fracaso Maldigo el día en que te conocí Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste Cuánto duele Que como amigo Te perdí Cuánto duele Que me utilizaste Como juguete Cuánto duele Que pienses eso tú de mí Adiós yo te deseo lo mejor Mis sentimientos no me dejan vivir Tus maletas en la puerta El taxi abajo te espera Don't forget To leave me the kiss No, mi meta no es destrozar tus sentimientos El corazón El corazón Es que me dice Que no te lleva por dentro Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste Cuánto duele Que como amigo Te perdí Cuánto duele Que me utilizaste Como juguete Cuánto duele Que pienses eso tú de mí Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste Cuánto duele Que como amigo Te perdí Del corazón Del corazón Oye Apriétala She likes Es Carlos Y Alejandra Get back Antes con tan solo un beso Mi piel tú erizabas Ahora no siento nada Tú me amaste con pasión Yo tu maestra en el amor Pero el fuego Que quemaba Era de vez Se apagó Fue culpa mía Por enamorar a un niño Cuánto me duele Tener quererte a ti Yo, yo soy el hombre No necesito Oír tus lástimas Tú, la asesina Que mató Mis esperanzas Por amor Cuánto duele Que mi corazón Tú rechazaste Cuánto duele Que como amigo Te perdí Cuánto duele Que me utilizaste Como juguete Cuánto duele Que pienses Que eso tú de mí